El Cacaraqueo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas, y pim, pom, papas, nada más de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas, y pim, pom, papas, nada más de cotorreo Con la esposa de Don Gallo no se anduvo con rodeos Con la esposa de Don Gallo no se anduvo con rodeos Le metió su revolcada y la dejó sin su plumero Le metió su revolcada y la dejó sin su plumero Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas, nada más de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas, nada más de cotorreo ¡Dale duro, mandatolo! Una joya grande y sexy lo llamó con coqueteo Una joya grande y sexy lo llamó con coqueteo En el gallo displazado que agarró al cotorro feo En el gallo displazado que agarró al cotorro feo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo Primero dijo el perico Duro, mano, duro, mano duro Y al último dijo Sabe, mano, suave, suave Pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo Y pim, pom, papas, y pim, pom, papas Y pim, pom, papas por andar de cotorreo